Música Y lo hemos esperado durante tanto tiempo Literalmente somos polvos de estrellas Porque buena parte de la materia que compone nuestro cuerpo Viene de las estrellas Música 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 I've never experienced something like this This is incredible Música It's been the most beautiful moment of this journey And I really enjoy to be here Para mí es algo supremo, es un acontecimiento, he pensado muchas veces, en la antigüedad era un desastre para la gente, una cosa así, sin embargo, a Dios gracias, hemos adquirido la suficiente capacidad de razonamiento para darnos cuenta que es algo maravilloso.